El Categórico Saldeño 2015 Dela Yo eres sangre para poder sacar mi producción Tuve problemas con mi mente estando en otra dimensión Solo por la satisfacción de ver mi talento en acción Y restregárselo en la cara el que dute mi atribución En esta ocasión resaltará mi pergamino Porque me jodí bastante y descalzo en este camino Vengo desde abajo y poco a poco llego a mi destino Mirándolo desde arriba en lo alto del rap latino Del mezquino del que pensaron que se apagaría El que no servía y en el rap desaparecería Pura monotonía lo que me decían Que vendían bastante y yo era el dueño de la mercancía Tuve bastantes logros en mi corta ausencia Probando un nuevo producto pa' ofrecérselo a la audiencia Una nueva tendencia no más competencia Más esperado pero entre suburbios es el proyecto más criticado Tantas letras que borré tantos meses que trasnochado Pa' que el público vacile como esto evolucionado Así que escucha la evolución de tu rap local Y te puedas enfocar a la perfección vocal Que tengo cuando escribo versos y lo barago al de tal Pa' que no manche mi cultura ningún fulano de tal Pero normal gracias a los que me toman en cuenta A los que no a los que me apoyan y a los que aparentan Supuestos talentos que critican pero no argumentan Dicen poder superarse pero ninguno lo intenta Entonces a qué jugamos Yo veo el éxito en mis frutos Veo como salgo adelante y cada momento disfruto Me forcé en cada rima, párrafo en cada minuto Pa' que el categórico defina los que rap en bruto No hace falta que malandren Le echo pecho a la vida de Fren Quieren competir conmigo, un débil oponente Para lo malo yo soy el bien Tú hablas de mí pero tú eres quién No hace falta que malandren Le echo pecho a la vida de Fren Quieren competir conmigo, un débil oponente Para lo malo yo soy el bien Tú hablas de mí pero tú eres quién De la Croix Sardeño Maita El Categórico Sardeño